El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, decretó este lunes un duelo nacional de tres días por la muerte de decenas de migrantes, en su mayoría guatemaltecos, en un accidente de carretera en el sur de México la semana pasada. El jueves pasado, un tráiler que transportaba migrantes hacinados en su intento de llegar a Estados Unidos chocó contra un muro, presuntamente por exceso de velocidad. Las autoridades mexicanas cuentan 55 muertos y más de un centenar de heridos, principalmente de Guatemala. El presidente Yamatey acuerda declarar duelo nacional en todo el territorio de la República de Guatemala durante tres días por el lamentable fallecimiento de guatemaltecos a consecuencia del accidente suscitado en Tuxtla Gutiérrez, decía el acuerdo firmado por Alejandro Yamatey. Hasta el momento no se ha dado a conocer un listado oficial de las víctimas fatales del percance y se espera que México entregue más información a Guatemala este lunes para agilizar el proceso de repatriación, dijo Yamatey la noche del domingo durante una entrevista con un telenoticiero. Con la declaratoria de duelo, la bandera de Guatemala deberá permanecer a media asa en el Palacio Nacional de la Cultura Antigua, sede de gobierno en la capital y en todos los edificios gubernamentales. El gobierno de Yamatey expresó además su pesar y condolencia a los familiares de los guatemaltecos fallecidos e instó a toda la población a solidarizarse con ellos por tan irreparable pérdida que enluta a la nación. Miles de guatemaltecos salen cada año, huyendo de la violencia o buscando mejores oportunidades en Estados Unidos ante la falta de empleo en el país, agudizado por la pandemia del COVID-19 y el paso de huracanes en la región que han dejado una estela de destrucción.